Pero bueno, voy a pedirle que me... ¡Wow! ¡Y se ha reído al final! ¡Ostras! ¡Pero qué susto me ha dado! ¡Wow! Nunca debí decirle esto a Parking Angela, ¿eh? ¡Buena, soy mi plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Vaya, vaya, vaya! Muchos me habéis hablado de que Parking Angela se está volviendo loca. La aplicación de Parking Angela, todos la conocéis, y me estáis diciendo que últimamente está un poco extraña. Me habéis pedido que le eche un vistazo y eso es lo que voy a hacer, y aparte voy a echar un vistazo a las dos aplicaciones que existen de Parking Angela. Me encuentro con muchas ganas de hacer esto y un poco asustado también. Pero lo que estoy seguro es que el resultado va a ser un vídeo espectacular, así que no te lo pierdas. Bueno, vamos allá, pero antes, quiero recordar que tenéis que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal. Aparte, también tienes por aquí mi Instagram para estar al tanto de todas las novedades y todas mis redes sociales abajo. No sé a qué esperas. Y chicos, si os fijáis, mi cara cambia de color. Eso es porque, bueno, fijaos, tengo una LED cambiando en mi foco. Muchos me habéis preguntado, mi planjo se te ve más blanco, ¿estás bien? No, es que he cambiado el foco y ahora es así, de colores. Me gusta el efecto que deja cuando cambiamos la cámara, así que, bueno chicos, vamos allá. En primer y sisisisísimo lugar vamos a ver una pequeña cosa y vamos a desinstalar la aplicación de Parking Angela y ya avisaros principalmente de que si ocurre algo en este vídeo ya sabéis que es alguna de estas aplicaciones que interfiere negativamente y no sé cuál. Entonces solamente me queda encontrarlo y borrarla y solucionaremos el problema, tal vez. Bueno, sea como sea, chicos, voy a instalar la primera versión de Parking Angela. La primera versión más que nada para ver si es cierto lo que dicen de sus ojos. Dicen que Parking Angela tiene en sus ojos algo muy extraño, algo como una persona reflejada en sus ojos. Y vamos a comprobarlo, pero en la primera versión de la aplicación que es cuando ellos en teoría no han cambiado nada. Vamos a ver también si me pide algún permiso especial o no lo hace, así que aquí la instalo. Aquí tenemos Angela, vemos que sí ha cambiado el símbolo y a ver si es cierto. Tienes que descargar 19 megas adicionales de datos de juego, ya casi está. No sé por qué, pero le vamos a aceptar. Descargando aparece este panel, el cual no me deja muy tranquilo. Talking Friends. ¡Wow! Vale, habla, pero si le escribes. Vale, 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 estoy mucho más impresionado de lo que pensaba. La aplicación de Talking Angela al principio era un robot que hablaba. Esto me ha dejado más impresionado de lo que pensáis. Y en primer lugar, sus ojos sí que están en una habitación. Fijaos, literalmente, el reflejo de sus ojos es dentro de una habitación. Se ve una nevera, una encimera, algo como un microondas. Espera, aparece incluso la habitación de Talking Juan. Fijaos, parece la habitación donde vive Talking Juan. Voy a poner el Talking Juan. Le he puesto matar y me pregunta, ¿cuántos años tienes? Le voy a poner uno, no, tres. Eres joven. Voy a hacer una foto como... Este es mi café favorito, Couture Café. ¿Puedes saber qué es lo que me ha traído a entrar aquí? Pues Couture Café, yo tengo algo sobre Couture. Y es que en mi camiseta pone Couture. Y le voy a preguntar, ¿yo? Voy a poner mí, a ver. Sí, tú. ¿Te gusta estar en el café? ¿Qué? Lo he dicho yo por lo de Couture. ¿Te gusta quedar con gente en los cafés? No. Dice triste, pero ahora estamos atrapados aquí. Ya sabes, solo para pasar el rato. Voy a poner, no me gustas. Vale, me estaba contando su vida. Si me gusta comer, le voy a poner que no. Dice, si no te quieres sentir hambriento, me estaré callado. Voy a poner, me gustas. ¿Me he dicho gracias? Se llame algo raro. ¡Ostras! Le he dicho, se llame algo creepy y dice, ahora no. ¡Ostras! O sea, la aplicación... ¿Me está intentando molestarme? La aplicación se ha cerrado. Pero es que he encontrado una cosa muy turbia dentro de esto, del tal que me angela, ¿eh? Mira, pones aquí y aparece tu cara. Mira. Instrucciones. Colócate. Dice, Ángela entiende esto. Vale, eh, la... O sea, la Ángela me entiende. Pero, ¿cómo lo hago para que bebea? Le voy a poner, te odio. I hate you. Vale, vamos a probar un par de cosas más. No me esperaba que esta aplicación fuera así hace tiempo. Se llamaba Tarquin Ángela no porque repitiera tus cosas, sino porque hablaba, literalmente. Vale, chicos, le voy a decir lo más importante de la noche. 666. A ver qué me dice. Eh, no sé si estamos preparados, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Fijaos, se ha borrado todo. He dicho ese número y es como que ha borrado todo. Vale, me ha contado, todo esto que habéis escuchado, me ha contado de que se le he puesto 666 y me dice, Tengo un problema con los animales, ¿quieres escucharlo? Y le he dicho sí. Y me dice, ok, te he avisado. Dice, ¿tienes alguna mascota? Le voy a poner, no. Dice, tuve un pez, pero no duró mucho en mi cuidado. Supongo que será porque es un gato y es gracioso. ¿Cuál es tu animal favorito? Le voy a poner, el demon. Me está contando su vida. Me pregunta, ¿tienes algún animal virtual? Le digo, sí. Si tienes algún animal virtual, dice, cuéntamelo. Digo, su nombre está aquí en Juan. No sé qué quieres que hablemos. Dime el tópico que quieres hablar. He dicho, muerte. Dice, ¿de qué quieres hablar? ¿De tu problema o del... Y quiero hablar sobre la... Este me dice, eso es triste. Voy a poner, quiero acabar contigo. A ver qué me dice. Suena como que has jugado demasiados videojuegos. Vale, chicos. Esta aplicación parece que ya ha dado lo máximo de sí. Voy a descargar la siguiente versión. A ver cuál fue la siguiente versión importante de Talking Ángela. En un momento esta me ha dejado impresionado porque ha dicho una palabra que no se puede decir, literalmente, ¿vale, chicos? Talking Ángela. Vale, ha cambiado el emoticono de nuevo. Ahí lo tenéis, el anterior. Lo estáis viendo ahora en pantalla. Y este es el... Vale, estamos en 1970 ahora. Oye, establecer fecha 2007. ¿No me deja más para atrás? No, 2007 es lo máximo para atrás. Supongo que es por la fecha en la que se creó el dispositivo. Entonces, vamos a ver Talking Ángela siendo 2007, ¿ok? Es una chorrada, ¿eh? Pero bueno. Bueno, mirad, sí que ha cambiado. Máxima fecha que aparece es 2007. Entonces voy a poner 1907. ¿Replicación de modo niño? No. Vale, le han puesto ropa. ¡Guau! Eso es algo que no me había dado cuenta antes, que no tenía ropa. También le han quitado el reflejo del ojo. Hablar de esto. Solo me estaba echando una siesta. Voy a poner... Quiero hablar sobre algo. A ver si se está en la... Lo vuelve a decir, ¿eh? Solo soy un niño, ¿vale? ¿What? ¿What? O sea, le he puesto... Por no decir la palabra fea. O sea, literalmente, vamos a hablar sobre acabar con todo. Dice que si es algo de lo que me gusta hablar. Le he dicho que no. Y le he dicho, solo soy un niño. Y me dice, pues vamos a divertirnos. Uh, bastante creepy, ¿eh? Bastante creepy. Me está mosqueando ciertamente esta aplicación, ¿eh, chicos? O sea, nunca había visto... No esperaba que fuera tan turbia como realmente está siendo, ¿eh? Le voy a poner ahora. Le voy a poner ahora. Asústame. A ver qué dice, ¿vale? Voy a poner scare me. Scare me. Que significa asústame. Y a ver qué ocurre, chicos. 3, 2, 1. Y le doy. ¿Qué pasa? Ah, literalmente dice otra cosa de lo que pone aquí, ¿eh? No sé, me parece bastante extraño que diga una cosa y luego se escuche otra. Pero bueno, voy a pedirle que me... ¡Guau! Y se ha reído al final. La... ¡Mierda! ¡Ostras! ¿Pero qué es esto me ha dado? ¡Guau! Nunca debí decirle esto a Tarquin Ángela, ¿eh? Nunca le debí pedir que me asustara. Para finalizar, vamos a ver cómo es actualmente la aplicación. Desinstalamos esta. Y vamos a buscar Talking. También una cosa que, bueno, es medio irrelevante. O sea, literalmente no significa nada. Pero ha dicho que Tom era su novio. Curioso, ¿eh? No puedo escucharte. Micrófono no sé qué. Dime tu año. Le voy a poner que somos muy viejos. Ok. Aceptar todos. Permitir grabar audio. Hola, Tarquin Ángela, ¿qué tal estás? Han cambiado muchas cosas de esta aplicación. Literalmente a mí me gustaba más cómo era antes. Porque hablaba ella. O sea, literalmente el Talking servía de algo. Ahora simplemente es una copia de Talking Tom. Y no, no me inspira, no me gusta. Vamos a intentar tirarla como hemos hecho antes. ¿Veis? Hemos tirado. Y viene el poli y nos asusta. Bueno, chicos. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Realmente yo me he divertido mucho. Porque hemos encontrado cosas bastante extrañas y turbias. Así que ya sabéis. Nunca le digáis esto a Tarquin Ángela. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que gracias. He llegado hasta aquí. Y nos vemos a la siguiente. Chao. Te amo. Hasta la próxima. Chao. Chao.